Buenas, bienvenidos a soñarcon.online. Hoy me toca hablar sobre soñar con cambio de casa. Los sueños relacionados a la mudanza nos indica que tendremos una temporada de cambios, que pueden ser positivos o negativos, y son tomados como sueños predictivos. Al soñar con un cambio de casa es posible que queramos mejorar nuestra vida o escapar de malas situaciones. En este tipo de sueños también debemos estar al pendiente de nuestros propios sentimientos. Si nos sentimos tristes al despertar es porque la predicción será negativa, pero si nos sentimos alegres entonces será positivo. Es una forma simple de interpretar este interesante sueño. Ahora bien, lo que nos indica este sueño puede llegar a ser bastante variado. Por lo importante es soñar que estamos experimentando un cambio, ya que esto será evidente en el mundo real. Es decir, ya no estaremos estancados en una misma situación y lograremos ver mejor las cosas. ¿Qué significa soñar con cambio de casa o departamento? Aunque al principio no lo parezca, el cambio de casa o departamento está relacionado estrechamente con nuestras relaciones amorosas y nos indica que a pesar de la ansiedad y los malos ratos, las cosas buenas con nuestra pareja comenzarán a suceder muy pronto. Además de esto, también es un sueño que nos invita a analizar un poco nuestros propios sentimientos, con el fin de que evolucionaremos y encontremos algunas respuestas para mejorar nuestra vida. Se puede decir que es uno de los sueños más cargados de significados. ¿Viene ahora soñar con cambio de casa más grande qué nos indica? Los sueños con cambio de casa no siempre son totalmente predictivos, ya que también pueden indicarnos que estamos en la búsqueda de un cambio, el cual puede llegar en cualquier ámbito de nuestra vida. Sin embargo, nuestra esencia seguirá siendo la misma, algo que es muy importante para nosotros mismos. Cuando soñamos que la casa a la que nos mudaremos es mucho más grande y lujosa que la anterior, entonces estamos hasta un sueño muy positivo, ya que nos habla de nuestras propias expectativas de vida. En pocas palabras, nuestra calidad de vida mejorará exponencialmente. ¿Cuál es la interpretación de soñar con cambio de casa de otra persona? Este sueño es considerado como negativo por el simple hecho de que al soñar con la mudanza de otra persona, nos indica que estamos involucrándonos en problemas que no son propios. Esta involucración podría perjudicarnos antes de beneficiarnos, por lo que nos invita a la reflexión. También se interpreta como que lo estamos tomando demasiada importancia a problemas que no lo ameritan, por lo que vivimos con mucho estrés, ansiedad y nos volvemos conflictivos. Lo ideal es que nos relajemos un poco y vemos lo positivo de estas reflexiones. Normalmente soñar con un cambio de casa se relaciona mucho con el optimismo, ya que es más frecuente que nos mudemos para mejorar nuestra situación, en vez de hacerlo para escapar de los problemas. En el caso de que en la vida real necesitamos un cambio de casa urgente por casas especiales, los sueños con mudanza serán bastante frecuentes y estarán relacionados precisamente a estas situaciones especiales. Bien, ya sabes lo que significa soñar con cambio de casa. Si te ha pasado ponlo en los comentarios y te ayudamos a buscar una interpretación. Y no olvides suscribirte para estar atentos a los podcasts que subimos cada día. Muchas gracias por escucharnos, un fuerte abrazo.